A lo largo de millones de años, la anatomía de los tiburones ha alcanzado un diseño perfecto. Esto los ha convertido en el depredador tope de una gran variedad de ecosistemas marinos. La textura de su piel es áspera debido a que se compone de pequeñas escamas, llamadas dentículos dérmicos. Que son similares a sus dientes. Esta piel tan especial les permite minimizar la resistencia del agua al desplazarse y tener así una mejor hidrodinámica. Bajo el morro, los tiburones cuentan con dos estructuras llamadas narinas, las cuales contienen unos sacos olfativos que les ayudan a percibir aromas a cientos de kilómetros de distancia. Cerca del morro y la mandíbula se encuentran las ampollas de lorencino. Las cuales parecen una especie de espinillas rellenas de un gel que conduce la electricidad. Estas ampollas de lorencino les permiten detectar los campos electromagnéticos emitidos por sus presas. Algunas especies de tiburones tienen muy buena vista. Pueden ver muy bien durante el día o la noche. Y algunos tienen una membrana de protección en los ojos, conocidas como membrana nictitante. Esta les otorga una protección extra cuando están siendo atacados o cuando se alimentan de sus presas. Su sentido del oído puede ser muy agudo. Al no tener orejas, presentan dos pequeñas aberturas arriba de su cabeza, las cuales se conectan con los oídos internos y les dan la capacidad de escuchar a varios kilómetros de distancia. Los espiráculos son orificios situados detrás de cada uno de los ojos del tiburón y les permiten bombear agua extra hacia las branquias como apoyo a su respiración. Algunas especies carecen de estos espiráculos y otras las presentan de un tamaño muy reducido. Los tiburones respiran por distracción del oxígeno disuelto en el agua. Cuando el agua entra por la boca, pasa a través de las branquias y se expulsa por las hendiduras branquiales, por donde fluye el líquido restante con mayor cantidad de dióxido de carbono. Dependiendo de la especie, pueden tener de 5 a 7 hendiduras branquiales. Los tiburones poseen una fuerte mandíbula conectada con el cráneo por músculos y ligamentos, las cuales pueden moverse hacia adelante y hacia atrás con el fin de capturar a sus presas. La mayoría de los tiburones tienen 5 filas de dientes en sus mandíbulas. Estos son reemplazados constantemente, llegando a mudar más de 3.000 dientes a lo largo de su vida. Los tiburones tienen un sentido conocido como mecanorrecepción. Es una estructura llamada línea lateral y que le permite sentir a sus presas en el agua. Las células sensitivas dentro de dicha estructura les permiten detectar las vibraciones de sus presas al momento en que éstas se mueven en el agua. Aletas dorsales La mayoría de los tiburones tienen dos aletas dorsales y normalmente la primera es más grande que la segunda. Su fusión radica en estabilizar su cuerpo y movimientos. Las aletas pectorales se localizan detrás o debajo de las hendiduras branquiales y al tiburón le permiten dar giros al nadar, mientras que la aleta caudal es la que le ayuda a propulsar al tiburón. No todas las especies de tiburones tienen aleta anal, la cual recibe su nombre debido a que se ubica detrás del ano y en algunas especies podría apoyar con la estabilidad para nadar. Las aletas pélvicas se ubican entre las aletas pectorales y la aleta anal. Aunque éstas también pueden ayudar a estabilizarse, son de gran importancia debido a que es donde los tiburones machos desarrollan sus órganos reproductivos secundarios, conocidos como claspers. En el caso de las hembras, los claspers están ausentes, pero entre las dos aletas se ubica la cloaca, que es donde los machos introducen uno de sus dos claspers para iniciar con la reproducción. Al igual que gran parte de los vertebrados, los órganos internos del tiburón son hígado, estómago, dos úteros y dos ovarios en las hembras, testículos en los machos, corazón, riñones, branquias. El esqueleto de los tiburones está hecho de cartílago, lo que los hace más flexible y livianos para desplazarse en el mar. Estos magníficos cuerpos son una de las causas de que el tiburón sea uno de los grandes depredadores y eslabones importantes en la conservación de nuestros mares. Gracias por ver el video.